¡Vamos! 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 Cortes de manga, llega un energúmeno y le arranca de malas maneras la bandera Mientras se está marchando ese energúmeno le van dando palmaditas en la espalda como ¡Qué demostración de educación, de valores, de tolerancia, de respeto! En fin, yo había grabado un vídeo sobre esto ya esta mañana Y cuando lo estaba subiendo veo que el Marca actualizó la noticia Con que el FC Barcelona sacó un comunicado explicando esto que básicamente podría leerlo Pero básicamente decía algo así como A ver, es que estaba tapando la publicidad del club Entonces yo dije Coño, a mí me suena que Que Yo he visto mucha publicidad del club tapada, me suena Y no con una banderita así que llevaría el señor O así, no sé, una banderita así Yo he visto tapada la publicidad con este tipo de cosas Mirad Bueno, ahí veis que la banderita está tapando pues un poco Un poquito el logo de Spotify No, un poquito Muy mal, muy mal Así, así no Así no Es de becarios Pero Nosotros decimos Oye Vamos a ver que más tapa Porque A ver, a ver aquí Si tapan algo ¡Uy! Están tapando lo de Rakute Pero nada, solo lo tapan Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis Y seis veces y media Con el mensaje Solo los dictadores Encierran a los líderes políticos pacíficos ¿Vale? Es independentista por si alguien no se ha dado cuenta Ah, y Freedom Aquí en otra parte del campo Lo mismo Porque si os fijáis Se ve que está colocado de una forma diferente Aquí, nada La publicidad apenas la tapa Solo unos, no sé ¿Cuarenta metros? Queremos votar Y la estelada Aquí, de nuevo Tapando Rakuten Una, dos, tres, cuatro, cinco veces Nada Pero claro Es independentista también Autodeterminación Es un derecho No un crimen Y tapan Rakuten Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete veces y media Bueno Como podéis ver Amigos íntimos Como podéis ver Pues bueno Oye No me tapes Mucho el logo de Spotify Que te quito la bandera de España Ahora que si me tapas Rakuten Siete veces y media Aquí no pasa nada Y demuestra una vez más La hipocresía En este caso El FC Barcelona Con un comunicado maravilloso Lleno de falsedades En el que no es que claro Nos estaban tapando la publicidad ¿No? Bueno Como podéis ver Si tapas la publicidad Porque eso es lo que dijo Al comunicado del Barça Que si tapas la publicidad Te retirarán Lo que hayas puesto ahí Incluso aunque sea Del FC Barcelona Eso es lo que Lo que dice el comunicado Pero Como os acabo de mostrar Oye Que si es una bandera de España Así No A la calle A tomar por culo Oye Que si te pongo Una bandera De aquí Hasta tres calles más para allá Hablando de independentismo catalán Ahí tranquilo Ahí que se espere el sponsor El sponsor que se espere Que esto es más importante En fin Y luego aparte En el comunicado Decían que el señor Parecía estar bajo los efectos del alcohol Como podéis ver al principio del vídeo El señor está así Viendo el partido Viendo el espectáculo Su banderita Un señor Un señor polaco por cierto Del Atlético de Madrid Y Con su mujer Y Que digo yo Que tendrá que ver los efectos del alcohol O no Si el señor está tan tranquilo Viendo su Su partido No está ni con la bandera Restregándoselo al estadio Ni así Ni haciendo así Ni haciendo el saludo Ya sabéis Fascista Ni 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 insultando a nadie Ni molestando a nadie Está el señor allí Viendo el partido Llega el otro espabilado Le quita la bandera Empiezan a insultarle Empiezan Y claro Viene la seguridad Lo reubican Tiene que volver Sin la camisa Y sin la bandera ¿Cuál es el problema aquí? Que está tapando publicidad Como dice el Barcelona En su comunicado No El problema es que hay una bandera de España En el Camp Nou Y el presidente del Barça Y como muchos otros anteriormente Es un independentista Y a mí no me está extrayendo Banderitas de España aquí Valores Libertad de expresión Democracia Y Y Y lo que yo te diga Siempre y cuando sea de De lo que yo pienso De la independentismo Y toda esta basura política Basura O sea, me refiero a basura política De todos lados O sea, la política en el fútbol No debería haber Pero bueno Si es de mi ideología Libertad de expresión Y democracia Ahora Como pienses diferente que yo Fuera de aquí Y lárgate de mi Lárgate del estadio Es increíble Me pregunto Es que Es que Dios No puedo No puedo con estos hipócritas No puedo con estos hipócritas Tío No puedo Es superior a mi fuerza Esta cosa me da mucha rabia Porque ya no va ni al fútbol Ya va directamente Traigo política Dentro del fútbol Un señor Que viene a disfrutar Por cierto Os voy a contar Lo que ha dicho el señor Señor Konrad Se llama Porque ya ha comentado Que es lo que le ocurrió Y no se parece mucho A lo que dice el Barcelona En su declaración Vamos a ver Que es lo que nos cuenta El señor polaco Konrad Le dijeron cosas Como lo siguiente Estoy abriendo la noticia Amigos Para poder leerosla El titular Se llama Nos dijeron Que no respetábamos El día de San Jordi O sea Le han dicho Que no respeta El día de San Jordi Que está tapando La publicidad Que huele a alcohol Por tener la bandera De España Dijeron Que no respetábamos El día de San Jordi Patrón de Cataluña Y nos echaron Del estadio Que dice el Barça Que no Que les reubicaron De nuevo Dios mío En fin amigos Aquí tenéis Una muestra más De cómo es este club Las cosas Ya hemos hablado De muchos temas Yo me apetecería Hablar un poquito De fútbol De vez en cuando Me apetecería Pero es que este club No nos deja No nos deja Que luego salen Youtubers del Barça Youtubers que a mí me gustan Que sigo No voy a dar nombres Pero Youtubers Que salen y te dicen Que los Youtubers Madridistas Tenemos que hablar Todo el día del Barça Porque si habláramos Del Madrid No tendríamos Ni para comer Hombre A ver Negreira Es del Madrid O del Barça Durante la Con rueda de prensa Explicándolo de Negreira ¿Quién empieza a hablar De Franco? ¿El Madrid o el Barça? El tema de la UEFA El tema Del vídeo que salió Que de ese Si no comenté nada De unos niños Mientras el El equipo rival Estaba bebiendo agua Sacan y meten un gol Sin jugadores Por ningún lado Y los celebran El señor este Que era Entrenador de los niños Que andaba haciendo Cosas Toqueteando Y cosas raras También del Barça Que te pueden hallar De la UEFA El tema Independentista Este Ahora Este muchacho Que le quitas la bandera Y se la quitas O sea Que te meten un 0-4 En el Campeón La copa Y te eliminan Que sale Yavi quejándose Del sol Y del césped Que digo yo Que el sol Y el césped Igual es que solo Le perjudica al Barça A los demás No les perjudica Ayer jugasteis con sol Contra el Atlético de Madrid Salió Yavi Quejándose del sol Y es que Siempre la estáis cagando Y mira que yo he defendido El Barça en este canal Y me he peleado Hasta con mis propios Colaboradores Madridistas Por defender muchas cosas Del Barça Porque intento ser justo Pero es que La estáis cagando Todos los días Cogéis Le quitáis la bandera A este tío Porque tapa la publicidad Ese es el comunicado Del Barça Luego dice él Que no Que no fue así Y luego te pongo pruebas De que aquí Si tapas la publicidad Hablando del independentismo Que tanto le gusta a la puerta Puedes tapar Siete pancartas seguidas Es que sois unos hipócritas Y unos falsos Y con lo de Negreira Más de lo mismo Vas a explicar lo de Negreira Y hablas de Franco Y del régimen ¿Para qué? Para que se hable de eso Una cortina de humo Y no se hable De estas cosas Y luego sale El mundo deportivo Y el Sport Que le he hecho 500 vídeos ya Inventándose cosas Y manipulando noticias Y luego dice Es que los del Madrid Mira lo que hacen No sé ¿De qué hablo en el Madrid? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué escándalo Tenemos nosotros? ¿Qué? ¿Qué hablamos de Franco En los años 60? ¿O de José Plaza En los años 40? Es que tío Es que Joder colega En fin Amigos Comentar en los comentarios Si eres de lo de esta gente De los que tienen Esto podrido Y hablan de valores Y de libertad de expresión Y de democracia Mientras pienses como yo Si piensas distinto Largo del estadio Te faltamos el respeto Te llamamos hijo de la gran Y lo que sigue Y burro Y tonto Y te quitamos la bandera A la fuerza Y te llamamos del estadio Pero si piensas como yo Sí libertad Todo perfecto Ahora como piensas en contra Ya sabes Ya sabes Te tratamos como Como se trata la basura ¿Tú qué haces? Coges una papelera Sacas la basura Haces un nudo Sale fuera Y al primer contenedor Pues eso es lo que hicieron Con este señor Y todavía te sale La prensa La prensa no perdón El comunicado del Barça Diciendo No no les reubicamos Se tuvo que cambiar la camisa Y dejar la bandera En no sé dónde Pero les reubicamos Porque somos unos caballeros Los tratamos muy bien Y luego te sale Él diciendo que no Tío Y luego encima No es que he tapado la publicidad Y os acabo de demostrar Que aquí Si tapas la publicidad Hablando de independentismo Y de política Ahí no hay ningún problema ¿Por qué? Porque es lo que La Porta piensa también En fin Comentar Dale me gusta O si eres de esa gente Que está de aquí Que la libertad de expresión Es lo que tú piensas Pues dale no me gusta Deja tu insulto ahí debajo Como dice Isaac Parejo Deja tu insulto ahí debajo Que viniendo de gente como tú Para mí es un piropaso Y hasta el próximo vídeo Que mierda todo macho Que... Que...